¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Sexy! ¡Abrazo! ¡Estilo! ¡Y! ¡Bonditas! ¡Y! ¡Bien! ¡Vuelta! ¡Abrimos! ¡Básico normal! ¡Bien! ¡Vuelta sin soltar! ¡Cambio de lado! ¡Brazos! ¡Y! ¡Bien! ¡Picamos! ¡Y! ¡Pico al lado! ¡Pico! ¡Me separo! ¡Cabeza! ¡Movimiento en el sitio! ¡Y! ¡Cinco, seis, siete y! ¡Y! ¡Lanzamos! ¡Un, dos! ¡Vuelta! ¡Básico izquierda! ¡Un, dos, tres, cuatro!